Gracias por ver el video Tiene el techo abierto, viste, tienen que tener cuidado, esto se levanta aquí Yo creo que él lo abre por aquí, oyeron? Ah, ok Ahí está, ahí está, está desconectado Sí, ahí está la varilla esa Es más, yo creo que él lo abre por aquí Sí, ahí arriba están los trancadores Gracias por ver el video Ya venía, ya viene, pero a veces le toca hacer la guardia de la cotamilia, el cierre de la cotamilia. Pero si él le dice, ya venía, ya venía. La aportación es la mujer. La jefe, busqué al celular a ver si no está llamando. No, por mí, por mí. La aportación es la gasolina. No, si vino, vi. Ah, entonces será como... Puede ser que tú sabes, la hora vende. No, ahí viene de aquí en Maracas. Carajo, parece tuyo. A la primera. Mira la placa, mira la placa. ¿Ves? Las cosas que están chustadas, ¿verdad? Ese tanque no es de sacar ni de vaina. Es de una picó. No tiene tanque, ese arón tiene carácter. Esa es una tontería. Las placas originales, parece. Uy, me la revisen todos los... Estos son los bordes de ahí adentro. Pero el piso se ve bien. Sí, ese piso es original, ¿verdad? Sí, ese se ve bien. Sí, ese es original. Dios mío, te estoy viendo ya. Calma a fuego. Ya abrimos. Muy fácil. Hay cositas, mira, hay cositas, ¿verdad? Me toca la risa. ¿Esto de aquí le falta? Las luces que alumbran la placa. Sí, está por ahí. ¿Todos los repuestos están aquí o están en la... Estuvo uno igualito. ¿Verdad que todo es azul? Idéntico, idéntico, pero azul. Aquí no tiene dirección hidráulica, ¿no? Es mecánica. Dirección mecánica. Sí, pero si está original. Mira, hasta la bomba de freno es de un solo... Sí. Una sola línea. ¿Tú miramos? Lo único que... Bueno, pues, hace poco le colocamos, pues. Ajá. Inclusive, pues... Está sanito. Sí, tiene agua, ¿no? Sí, de ahorita que llueve y se le mete. Vamos a ir al otro lado. No, para que no se va a dañar así. Levanta esto. No, está perfecto el piso. 50. 99. Ah, 50. 99. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Kilómetros de este es cero. ¿Por qué? Cero, 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 cero. No, tampoco es que no robo. Oye, sí, tampoco es para tanto. Sí, echamos esta... Ah, giras aquí, sí. Giras aquí. Me imagino que está en medio. Esta tapicería es original. Claro. Bueno, por lo menos esta parte roja. Y todo el otro lado. Sí, te quiero. Pácil, me lo acuerdo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que mantenerlo acelerado un poquito. No, 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 no. 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 Gracias.